No se puede tener en posiciones claves, posiciones importantes, a connotados dirigentes del partido de la liberación dominicana que estuvieron en la gestión pasada de la administración pública. Y siguen ahí. Hay que buscar la manera, la modalidad de salir de esa gente, aunque sean dominicanos y tengan derecho a ser servidores públicos. Pero colóquenlo en otros lugares. Que no le sigan dañando, no le sigan empañando su gobierno, porque ese es el objetivo que ellos tienen. Tiene que haber una barrida en las distintas instituciones públicas. Ya está bueno. Ya basta. Y me atrevería a jugármela aquí. A revelar al menos ocho instituciones cuyos directores departamentales estuvieron en la pasada gestión del partido de la liberación dominicana. Incluyendo direcciones de comunicación, de importantes ministerios y direcciones generales. Y de recursos humanos y de otros departamentos. Que son miembros, dirigentes activos del partido de la liberación dominicana. Y fueron premiados en otras posiciones. Entonces yo no entiendo qué está pasando. ¿Qué le está pasando a ese ministro de administración pública? Darío Castillo Lugo. Es que no entiende la visión del presidente Luis Abinader. Más del 60% de los perremeístas están fuera del gobierno. Hay una lentitud en este proceso. Hay disgustos. Tengo que decirlo así, claramente, llanamente. Hay disgustos, presidente Abinader. Con usted y con el propio gobierno. Porque no se le ha respondido. Y usted sabe qué es lo que más le molesta a esa dirigencia del PRM. Que esos dirigentes peleístas reconocidos. Se mofan, se burlan. Le hacen bullying en su propia cara. Ah, tú no has sido nombrado. Mientras yo estuve 16 años. Y contando. Y sigo subido en el palo. Eso no puede ser. Esas son burlas innecesarias. Y eso puede generar una situación de ingobernabilidad. Quiera Dios que no suceda. Ojalá. Pero hay que ponerle freno a esta situación. Ya está bueno. Sabemos que estamos en una crisis. Sanitaria, económica. Financiera. De otras dimensiones. Pero. Esa gente. Hay que. Hacer algo con ello, presidente. Quisieron crucificar al ministro de educación. Roberto Fulcar. Porque incurrió en cancelaciones masivas. No. A Roberto Fulcar hay que felicitarlo. Porque él sí sabe lo que costó al PRM. El sacrificio y esfuerzo que tuvieron que hacer. Para llegar al poder. Aún con muchos factores. Aún con muchos factores en contra. Aún el partido de la liberación dominicana. Utilizando todo su poderío económico, militar, social, comunicacional. Y el pueblo dominicano le dijo que no. Que quería un cambio. Un cambio de partido. Un cambio de partido, un cambio de gobierno, un cambio de presidente. Y así ocurrió. Entonces. Vamos a seguir materializando ese cambio. Presidente Abinader. Pero con la gente que lo ayudaron a llegar a usted. Y que estuvieron desde cero. Y que no han sido favorecidos. Y así nos evitamos escándalos. Como el de Leonardo Falle. Que lo están acusando. Lo están denunciando. Y hasta el momento. Esta es la hora. Que no se ha presentado. Ni siquiera una sola prueba. Lo que hay son acusaciones infundadas. Y como pasó con él. Podría ocurrir con otros directores generales. Y ministros. De su gobierno. No permita que eso siga ocurriendo. Usted es el mandatario. Entonces. Yo creo que ya es justo. Es justo. Es hora. De que usted gobierne. Con la gente que lo ayudaron a llegar. Y sobre todo. Con la gente de confianza. Porque un PRMista. Le va a doler más el gobierno. Que un PLDista. Que duró 16 años. La semana pasada. Yo hablaba aquí. Del retiro de los militares. Y que todavía quedan ahí. Oficiales. Leales. Al PLDismo. Al danilismo. Que si usted. No. Mande sus oficiales para su casa. También. No los retira. Le podría generar una situación. A su gobierno. No. No. No.